Y regresamos a primera hora, como siempre, como todos los días, con un completo resumen de las últimas noticias de la actualidad deportiva. Camilo Castellanos ya está con nosotros y empezamos hablando de un partido de este fin de semana importante de los equipos antioqueños. Usted lo ha dicho, Elguita, con los buenos días para usted, para Juan Gonzalo. Hay fecha 14 de la Liga Postobón. Son algunos de los partidos interesantes que tenemos este fin de semana nacional, que visitará al Real Cartagena. Es el único de los tres que está metido entre los ocho que van a clasificar ya a los cuadrangulares de fin de año. Y tiene novedades el Atlético Nacional, Juan. Se confirmó por el lado de Nacional que regresa después de diez meses David Córdoba. Esperamos pues que retome su nivel, viene de una lesión. El técnico José Fernando Santa confirmó también a Pacho Delgado y a Víctor Ibarbo en el mediocampo. Bueno, pues entonces, esas son algunas de las novedades por el lado del Atlético Nacional. Recordemos que viene de ser eliminado en Copa Postobón. Salieron de la titular Piedraíta y Patiño por lesión. Son los dos jugadores que salen por lesión. Y también el argentino Ezequiel Maguiolo, que también había marcado muchos goles con Nacional. Este último por sanción, acumulación de tarjetas amarillas. Por su parte, el poderoso tiene las lesiones de Luis Fernando Mosquera y de Nelson Barahona. Dos volantes creativos que le abren la oportunidad a algunos juveniles en el mediocampo. Se trata de John Hernández, un cartagenero de 18 años que se ha logrado ganar la confianza del Panzer Carvajal. Y ese será seguramente uno de los titulares para el compromiso de este fin de semana. En el caso de Nelson Barahona, el cuerpo médico no lo ha descartado del todo. Pues pretenden trabajar y someterlo hoy a la última prueba. Hay que recordar, Camilo, que Medellín enfrenta el domingo en la tarde a Seguros Léquida. El conjunto que dirige Alexis García. Medellín ante la equidad entonces de local, nacional ya decíamos, en calidad de visitante frente a Cartagena. Y en Vigado, el otro equipo antioqueño, recibirá a Millonarios el sábado a las ocho y media de la noche. Y vamos a revisar el resto de los compromisos de esta jornada 14 de la Liga Postobón. Hay 14 equipos que están luchando en estos momentos por ingresar a los ocho primeros lugares. Así que hay una pelea interesante. Ya los últimos cupos se los están disputando. También Medellín y Junior que tienen una leve, leve posibilidad. Veamos entonces la programación. Pereira y Tolima a las tres y media de la tarde. El sábado van a jugar en el Estadio de Armenia porque el de Pereira sigue en remodelación. América Quindío a las seis y veinte de la tarde de mañana. Van a jugar en el 12 de octubre de Tuluá. Recordemos que el Pascual Guerrero está siendo remodelado para el Mundial del próximo año. Cortuló recibirá al Deportivo Cali en su estadio. Partido que se disputará el domingo a las tres y media de la tarde. También el domingo Chico Caldas en Tunja, tres treinta de la tarde. Los dos con muy buenas posibilidades también de clasificar. El Huila será local ante el Cúcuta Deportivo. Este partido se va a jugar en el Estadio de Neiva a las tres y media de la tarde del próximo domingo. A las cinco y veinte de la tarde el Plato Fuerte será Santa Fe frente a Junior en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá.